Después de haber escuchado al profesor David Hoyos, tenemos entre nosotros a Adrián Zelaya, persona que probablemente conozcáis, dado que últimamente se prodiga bastante en medios de comunicación, en temas que tienen que ver con la economía, con la sociedad, con los temas que nos preocupan a todos. Gracias, Adrián. Bueno, pues tiene una territoria profesional vinculada al mundo de las cooperativas, ha sido secretario del Grupo Cooperativo, fue presidente de la Universidad de Mondragón también. Y, bueno, si todo esto no fuera suficiente, en realidad hoy es muy oportuno que esté aquí con nosotros porque de su grupo, de su empresa, ECAI Group, se ha realizado un trabajo y fruto de ese trabajo yo creo que también vamos a tener unas informaciones muy relevantes orientadas, apuntadas, hacia lo que podría ser la fijación de una posición política. Y sin más preámbulo, Adrián Mercedes, subida de dicha. Bueno, vamos a ver. El título de la presentación es base para el posicionamiento. Vamos a hacer un análisis global, por las razones que luego comentaremos, sobre la valoración del proyecto. Se trata de partir de la situación actual y a partir de la situación actual, bueno, qué referencias tenemos para posicionarnos cara al futuro. Posición de partida. Bueno, se ha dicho desde nuestro punto de vista, nosotros lo vemos así. Si queréis conceptuarlo ideológicamente, sí creemos que la inversión en infraestructuras es una de las funciones claves del Estado, que bien gestionada puede ser un instrumento esencial para el apanglancamiento del progreso social y económico, pero esto no significa que todas las inversiones en infraestructura, evidentemente, sean social y económicamente adecuadas. En este sentido, creemos que hemos tenido, si queréis, una dialéctica política apuntando perversa en Euskal Herria. Es decir, hemos tenido unos grupos políticos que sistemáticamente estaban a favor de todos los proyectos de infraestructura y grupos políticos que sistemáticamente estaban en contra, como consecuencia seguramente del contexto político en el que nos encontramos. Y además, o seguramente favorecido por ese contexto, había una evidente falta de análisis serio sobre la eficiencia económica de los proyectos. Bien, el nuevo contexto político, en nuestra opinión, es una oportunidad para una renovación de nuestras políticas de infraestructuras con esta nueva perspectiva. Esto implica, por un lado, mantener, por supuesto, el impulso de búsqueda de oportunidades que no siempre tienen que enfocarse hacia infraestructuras físicas. Sabéis que, a medida que el desarrollo económico avanza, son cada vez menos importantes las infraestructuras físicas y cada vez más las infraestructuras relacionadas con el conocimiento, por supuesto, enseñanza, investigación, comunicaciones, etc. Bien, y, por supuesto, un análisis serio y objetivo de cada una de las ideas o proyectos que se planteen. Ya se ha comentado David antes, es que hay un cuestionamiento general de los proyectos de alta velocidad en España y esto, en nuestra opinión, es un reto también para Euskal Herria. Este fue, de alguna forma, nuestro punto de partida. Y que nos obliga a someter al proyecto de nueva red ferroviaria del País Vasco, a la Y Griega Vasca, a un examen que, hasta ahora, desde los ámbitos oficiales, al menos, no se ha realizado. Porque, de alguna forma, ya lo ha comentado David, pero los análisis que se realizaban... El último análisis oficial es el que se recogía en el documento de 2012 del gobierno vasco y que recogía cosas curiosas, conceptos muy curiosos, como el que os ha comentado David. El 90% del beneficio económico aportado por la Y Griega Vasca es la construcción, es decir, el gasto. Cuanto más se gasta, más beneficio, lo cual no tiene ningún sentido lógico. Y luego, en el otro 10%, que era lo que, en principio, sería lo que la utilización de la Y Griega Vasca aportaría a la economía, pues se recogían conceptos curiosos, se elegía simplemente porque ya existía un análisis realizado sobre el sector turístico y se hacía una valoración siempre positiva porque solo se analizaban los aspectos positivos. Con respecto al sector turístico, pues se analizaban despacio cuáles podían ser los hipos de la gente que podría venir al País Vasco como consecuencia de, como turistas, como consecuencia de la nueva red, sin decir ni una coma de los efectos negativos que en este caso son evidentes. Y si en algún sector son evidentes, ese no es precisamente el sector turístico. Es de pura lógica que si se ponen en contacto por una nueva vía de transporte a una región turística y a una región industrial, desde el punto de vista del sector turístico va a ser la región industrial la que pierde. Porque los flujos se producen en las dos direcciones y se producen lúgicamente más hacia la región turística que hacia la región industrial. Lo grave de esto no es la conclusión, sino el procedimiento. Es decir, que ni siquiera se dedicara a una coma a decir que efectivamente hay aspectos también negativos y que hay que analizarlos. Pero bueno, seguramente todas estas cosas han pasado. Algo tan burbo y que además se ha publicado en un libro con el Alagrama del gobierno vasco, que se ha difundido por todas partes, estas cosas solo se explican en un contexto de enfrentamiento político que ha hecho muy difícil el diálogo y analizar con seriedad los problemas. Pues porque bueno, yo estoy con los míos y tú con los tuyos y los argumentos tienen poca importancia. Para nosotros es muy importante analizar la idea vasca en este momento como proyecto en curso. Es decir, vamos a intentar no posicionarnos en este momento sobre una valoración global del proyecto, sino tenerlo en cuenta a partir de la situación actual. La Y vasca, como hemos comentado ahora, tiene las inversiones realizadas ya en aproximadamente un 40%. Es un proyecto que está en curso. La valoración de un proyecto en curso no puede ser la misma que un proyecto antes de empezar. Por todo desde el punto de vista económico. El daño ecológico y social en lo fundamental ya se ha producido. Esto quiere decir que es cada vez más importante el análisis económico. Es decir, las ventajas o inconvenientes de las decisiones que se tomen a partir de ahora, los aspectos económicos son cada vez más importantes. Algunos criterios para valorar la Y vasca desde esta perspectiva. Bueno, tenemos el interés del transporte de viajeros, los efectos positivos sobre el transporte de mercancías y ventajas operativas de las distintas alternativas. Bien, ya se ha dicho antes, pero cara al futuro, el interés del transporte de viajeros va a estar fundamentalmente en los viajes de empresa y en los viajes turísticos. Porque a la alta velocidad difícilmente va a permitir cubrir los transportes laborales diarios o los de estudiantes. Con lo cual está muy centrado en estos dos conceptos. Los viajes de empresa y viajes turísticos desde el punto de vista de transporte de viajeros. Por lógica, esto ya lo hemos dicho, el sector turístico vasco puede resultar más perjudicado que beneficiado por los viajes turísticos. Los viajes de empresa, básicamente viajes a Madrid, porque los viajes a París no serían competitivos con el avión. Con lo cual ya no es solo viajes de empresa, sino una parte de los viajes de empresa. Es decir, ha sido en un momento determinado tan evidente que el transporte de viajeros no justificaba el tren de alta velocidad, que como has dicho David enseguida, surgió la necesidad de justificar el proyecto transformándolo en un proyecto mixto que permitiese también el transporte de mercancías y considerando, como lógicamente desde un punto de vista económico es así, que la verdadera utilidad económica es el transporte de mercancías. Es decir, es imposible justificar un proyecto como la Iria vasca solo como consecuencia del transporte de viajeros. Bien, desde el punto de vista del transporte de mercancías, las ventajas teóricas son agilizar el transporte de mercancías desde y hacia el País Vasco y agilizar el transporte desde y hacia los puertos de Bilbao y Pasajes. Sin embargo, estas ventajas afectan más al transporte en tránsito. Es decir, las mercancías que vienen desde los puertos de Bilbao y Pasajes son las que van a esos puertos. La razón básica ¿cuál es? Pues que el tren no llega hasta la fase. Es decir, el transporte y final en camión es siempre necesario, por muy cerca o lejos que estemos de la vía, en este caso de alta velocidad. Es decir, que este transporte en camión sea de unos kilómetros más, no es un diferencial clave en largas distancias. ¿Esto qué quiere decir? Primero, la justificación de que es el transporte de mercancías de una línea de alta velocidad tiene sentido en muy largas distancias. Por ejemplo, para que una empresa de Durango exporte mercancías a Polonia. Entonces, bueno, pues tener una vía mejor y más rápida puede tener un interés. Pero lo que me interesa no es que en el País Vasco haya una línea buena y de alta velocidad. Lo fundamental es tener una línea desde Endaya hasta Polonia. Es decir, el que haya o no en el País Vasco, esa línea es marginal. Es decir, porque una vez que en mi fábrica tengo que meter las mercancías en un camión para mover las 10 kilómetros hasta el tren, o mover las 30 kilómetros hasta Vitoria o hasta Endaya, es parecido. Y es un coste marginal dentro del conjunto. Si al final resulta que tengo un tren de alta velocidad, un tren eficiente desde Endaya hasta Polonia. Quiero decir que desde el punto de vista de la eficiencia del mercado de mercancías, del transporte de mercancías, es más importante las conexiones externas que en sí mismo cómo esté configurada la vía en el País Vasco. Esto significa que efectos del transporte de mercancías ganar en velocidad tiene interés solo a efectos de transporte muy lejanos o para mercancías en tránsito por el País Vasco, que son las tan relacionadas fundamentalmente con el puerto de pasajes o Bilbao. Bueno, lo importante en este sentido, ya lo hemos dicho, no es la Y vasca en sí, sino las conexiones externas de la misma, si va a ser o no posible el transporte de mercancías en alta velocidad hacia Europa y hacia la península. Bien, en este tema del transporte de mercancías hay dos cuestiones clave que ya las has mencionado, David, de alguna forma. Primero, la viabilidad tecnológica, es decir, es un tema dudoso, si es posible o no que un tren de alta velocidad transporte mercancías. Aunque al final hay afirmaciones muy rotundas por parte del Gobierno Vasco y de los expertos del Gobierno Vasco con respecto a que esto es así, otros expertos dicen que no. Bueno, nosotros en el último análisis hemos dado por buena la explicación del Gobierno Vasco, que se refiere a que en concreto la línea en el País Vasco está hecha expresamente para hacer posible el tránsito de mercancías de cualquier tipo a través de la línea del País Vasco. El protocolo es que esto no sirve de nada o sirve de muy poco si las líneas con las que se conecta no están preparadas para ese tránsito de mercancías. Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, ¿de qué nos sirve tener una vía que al final, para hacerla compatible con el tránsito de mercancías, significa que hay que hacer pendientes... El tránsito de mercancías permite pendientes mucho más tenues, significa que la inversión es mucho más cara, es posible que el total de la inversión ha sido mil millones de euros más cara como consecuencia de esta adaptación al tráfico de mercancías, cuando en realidad las conexiones en alta velocidad hacia Europa y hacia Madrid no van a permitir mercancías. Es una cosa muy extraña. Bien, otra cuestión es la viabilidad logística, en la que tampoco vamos a entrar, pero es otra cuestión dudosa, porque aunque exista esa viabilidad tecnológica, el transporte de mercancías siempre va más despacio, y aunque utilizar en la misma línea el transporte de mercancías y el de viajeros, utilizarla para mercancías significa que durante muchas horas las vías no pueden utilizarse para viajeros, porque se están utilizando en un tren que va muy despacio para mercancías. Entonces, la compatibilidad logística es compleja, es un tema complejo y además no está analizado. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese tema. Hemos dicho que hay dudas tecnológicas sobre la viabilidad del transporte de mercancías en alta velocidad. El gobierno vasco se ha comprometido repetidamente que la idea vasca sea compatible con el transporte de mercancías. Es decir, se está construyendo una línea que va a permitir, lo afirman una vez, que el transporte de mercancías a través de ella, pero decimos solo a través de ella. Bien, pero ni la conexión con Francia ni la conexión con España van a ser compatibles con ese transporte de mercancías. Como consecuencia, el gobierno vasco es consciente de que esto va a ser así. Ni la conexión de alta velocidad en Francia, ni la conexión de alta velocidad con Vitoria, en Vitoria Madrid, van a permitir el tráfico de mercancías. Por lo cual, el gobierno vasco está dando, por supuesto, que el transporte de mercancías por la idea vasca se va a conectar en Endaya y en Vitoria o Miranda con la línea de velocidad ordinaria. Con lo cual, luego hablaremos de lo que pasa con el transporte de viajeros, cuando puede existir o no conexiones de alta velocidad para pasajeros, pero incluso en ese momento lo que se está previendo es que las mercancías en Endaya o en Vitoria no continúen en alta velocidad, sino que vayan a velocidad ordinaria. Bueno, conexiones externas. Este es otro aspecto clave. Las conexiones clave en alta velocidad están en duda o han retrasado su horizonte significativamente. La conexión en Francia, la última decisión, es que no va a existir la conexión desde Endaya hasta el año 2032. Y la conexión con España, pues no se sabe. No se sabe muy bien, pero bueno, porque hay declaraciones contradictorias. Vamos a prescindir de alguna forma, de todas formas, de muchas de esas incógnitas. Vamos a prescindir de la viabilidad técnica y logística del transporte de mercancías en la idea vasca. Vamos a dar, por supuesto, que como dice el gobierno vasco, esa viabilidad va a existir. Vamos a admitir que va a haber una conexión con Francia a partir del 2032 y con España, pues no se sabe muy bien. Bien, bueno, es muy importante a la hora de valorar en qué situación estamos y qué es lo que esta construcción nos aporta o no nos aporta. Es muy importante distinguir las ventajas que puede aportar la nueva infraestructura como consecuencia de ser una infraestructura de alta velocidad de las ventajas que puede aportar como consecuencia simplemente de ser una nueva línea que podía conseguirse en alta velocidad o sin alta velocidad. Entonces, la confusión alrededor de este tema es importante. Bueno, en principio, ventajas de la alta velocidad, pues ya lo hemos dicho, desde el punto de vista de los viajes de empresa, mejores conexiones desde Asia y entre las capitales vascas, en los viajes turísticos, pero con un saldo económico global negativo, desde el punto de vista del sector. No hay ventajas para otras formas de transporte de viajeros porque el precio es excesivo y para transporte de mercancías por lo que hemos explicado antes. Es decir, el que la línea que se construye en el País Vasco sea de alta velocidad o no, no aporta al transporte de mercancías ninguna ventaja, a pesar de que se están gastando mil millones más, según dice el propio gobierno vasco. Esto quiere decir, primero, que las ventajas fundamentales de la nueva línea no están relacionadas con su carácter de alta velocidad, sino con su carácter de ser una nueva línea ferroviaria. Y las que están relacionadas con su carácter de alta velocidad no derivan de la Y vasca en cuanto tal, sino más bien de las conexiones externas. Partiendo de este contexto, nosotros desde un punto de vista, digamos, de lógica económica, pensamos, hombre, en principio, si pensamos en lo que se puede hacer ahora, una hipótesis a tener en cuenta sería, partiendo de esta valoración que hacíamos ahora mismo, es si es posible utilizar la estructura que ya está en marcha para un proyecto de Y vasca a velocidad ordinaria. Entonces, lo planteamos como una hipótesis alternativa. Es decir, si las ventajas fundamentales de la Y vasca no son consecuencia de alta velocidad, ¿por qué no hacemos una Y vasca a velocidad ordinaria? Bueno, los criterios básicos de esta opción serían, primero, aprovechar la infraestructura ya realizada, ese 40% que está hecho, disminuir el coste de las obras pendientes, conseguir las ventajas básicas de la línea, tanto para mercancías como para viajeros, permitir estaciones intermedias y disponer también de una infraestructura básica por si, esa hipótesis igual hay que mantenerla viva, de que quizás dentro de 20 o 30 años existe una exigencia, digamos, a nivel europeo de disponer de una conexión en alta velocidad. Tendríamos la estructura ya preparada para con una inversión menor responder a esa falta. Hemos analizado desde esta perspectiva dos opciones básicas sobre este supuesto de Y vasca a velocidad ordinaria que serían de trazado completo o de una opción sin ramal vizcaína, teniendo en cuenta que a efectos de la conexión europea el ramal vizcaíno en principio no es necesario. Es decir, conectar París con Madrid pasaría por una de las dos ramas de la griega, el ramal vizcaíno en principio no sería necesario. Esta opción sin ramal vizcaíno sería una opción de coste significativamente inferior, no es necesario para la conexión con Europa, supondría un perjuicio limitado para el transporte de mercancías, eso sí, no sería una solución, evidentemente, para el tráfico interno de viajeros, menos sería una solución parcial en todo caso, pero podría ser una solución a tener en cuenta en función de posibilidades presupuestarias. Dependiendo de cómo evolucione la situación de los presupuestos, a lo mejor es una solución de guerra que en un momento determinado alguien tiene que tomar. Bueno, algunos puntos claves. Bueno, la rentabilidad económica de una inversión, de una inversión de infraestructuras en concreto, debe valorarse desde la perspectiva el coste de oportunidad. No hay que valorar una inversión por lo que produce o deja de producir o por lo que deja de costar en sí misma, sino comparando con posibles alternativas. Es decir, una inversión no es buena porque sea rentable, sino que teniendo en cuenta que los recursos son escasos, es buena si es rentable y es más rentable que otras opciones o si tiene un menor coste que otras opciones posibles. Bien, desde la perspectiva de lo que con esa inversión se gana o se pierde en relación con otras opciones alternativas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el hecho de que esté ya realizado un 40% de la inversión significa, primero, que el coste de oportunidad actual del proyecto de Y-Basca es cada vez menor. No podemos hacer ya el análisis económico como si partiéramos de cero. Un 40% está hecho, el coste, en principio, es hacer el restante 60%. Y, como por supuesto, que el coste de oportunidad de otras opciones alternativas es cada vez mayor. Cada vez es diferencialmente más costoso decir no a esta opción y decir sí a otras opciones. Ya digo que esto es independientemente de la abordación global que tengamos sobre el proyecto en su conjunto. Bien, como punto clave, yo creo que había un consenso de partida en este país sobre que la red ferroviaria vasca necesita una renovación. Y eso es un consenso que deberíamos tener en cuenta también ahora. Bien, a efectos de esa renovación de la red ferroviaria vasca, ¿qué opciones existen? Pues, en principio, la mejora del trazado actual, la Y de la vasca, en principio, era una opción y la otra fueron los trazados alternativos que en su momento se propusieron. Pero, si aplicamos este criterio del coste de oportunidad, significa que cada vez tiene menos sentido plantearse trazados alternativos. Comparativamente, cada vez sería más caro a medida que el proyecto actual avanza. Bien, esto, en principio, nos lleva a cuatro opciones básicas. Seguir adelante con el proyecto, paralizarlo, suspender el proyecto o esa cuarta opción que planteábamos nosotros de una Y vasca a velocidad ordinaria. Vamos a ver ventajas e inconvenientes de distintas opciones. Efectos, por lo que para esta reunión se nos planteaba que os interesaba fundamentalmente referencias para un posicionamiento político. Entonces, de una forma un tanto simple, evidentemente, y dejando muchas cosas en el alero, pero bueno, hemos hecho un pequeño listado de posibles ventajas o inconvenientes de las distintas opciones. La opción A, seguir adelante con el proyecto. Ventajas. Bueno, mejora de la red fiorroviaria vasca en principio, mejora de las conexiones externas, superación de la ruptura de Anto de Vía Nendaya. Tendríamos una estructura preparada para una futura conexión en alta velocidad con Francia y España, aunque sea dentro de 20 o 30 años. Hay una financiación ya comprometida por el gobierno central para esta obra y en principio un menor riesgo político desde el punto de vista de los promotores del proyecto. Inconvenientes. El coste de construcción elevado, más que elevado, muy elevado, como luego lo comentaremos, hablando de cerca de 6.000 millones, según los datos del propio gobierno. Elevado riesgo presupuestario en el sentido de que, bueno, ya se ha dicho algo, esos compromisos del gobierno no se sabe muy bien en qué medidas se van a cumplir o no y no están asumidos cara al futuro de una forma clara. La limitación de estaciones intermedias y los precios que están relacionados con alta velocidad y los precios de uso excesivos para viajes diarios de estudiantes o trabajadores. Esto ya hemos dicho. La opción B de paralización. Las ventajas fundamentales. Bueno, menor coste de construcción, ya hemos dicho en principio, asumido por el gobierno central, pero con dudas sobre lo que esto quiere decir. El menor coste de explotación y la sencillez del planteamiento. Los inconvenientes cuáles serían si se decide paralizar la obra. Necesitaríamos primero un plan alternativo para mejorar la red ferroviaria vasca. Es decir, esto no, pero cómo mejoramos la red ferroviaria. Seguramente la sociedad pediría esto. Un retraso significativo en dicha mejora, porque claro, estamos parando un proyecto que ya está en marcha y habría que empezar de cero a definir otro nudo. Necesidad de un plan alternativo para las conexiones externas. ¿Cómo se va a responder a ese reto de, digamos, planteadores de Europa? Y necesidad de un plan sobre destino de las obras ya realizadas y terrenos expropiados. ¿Qué hacemos con esas obras que están ahí? ¿Qué hacemos con los terrenos que se han expropiado? Necesitaría un plan específico. Y evidentemente el coste político de dar marcha atrás que para los promotores del proyecto podría ser muy alto. La opción CY vasca velocidad ordinaria. Posibles ventajas. Bueno, evidentemente menor coste de construcción también. En principio en los términos que hemos comentado que es un tema asumido por la gobierno central. Menor coste de explotación. Bueno, mejora de la red y las conexiones internas. Permite superar la ruptura de ancho de día. Permite estaciones intermedias. Facilita el uso por viajeros diarios. Facilita el transporte de mercancías. Y permitiría terminar el proyecto antes también. Inconvenientes. Necesidad de adecuación si dentro de 20 o 30 años las conexiones externas lo exigen. La estructura valdría pero necesitaría una adecuación a la alta velocidad. Riesgo político de pérdida de financiación del gobierno central. Si se quisiera sustituir la financiación para un proyecto por un proyecto distinto y que como todas las opciones intermedias pueden no gustar a nadie. Y luego esta opción de guerra presupuestaria sin ramar vizcaíno. Ventajas serían minimizar costes. Las otras las de los los demás opciones. Inconvenientes. No resuelve evidentemente el problema de las conexiones internas en Vizcaya. Riesgo político de pérdida de financiación del gobierno central. Conmoción en internet también puede no gustar a nadie. Habría que valorar el impacto de la opinión pública en Vizcaya. Y también necesidad de adecuación a posibles necesidades de conexiones externas. Pero digamos yo que sería una cuestión seguramente derivada de un problema de urgencia presupuestaria. Bien. Escenarios de avance. El factor tiempo a efectos del posicionamiento político en este momento creemos que es esencial. En la medida que el proyecto ya está en marcha. Está en marcha a cierta velocidad. A medida que el tiempo pasa y el proyecto avanza ya lo hemos dicho disminuye el coste de oportunidad de la Iglia Vasca y aumenta el de cualquier opción alternativa. Entonces lo que hemos hecho es definir varios escenarios temporales de referencia. Partimos de la estimación de coste del propio gobierno vasco del 2012 5.900 millones. Se está haciendo repetidamente referencia a sobrecostes pero bueno tomamos como referencia la cifra del propio gobierno el calendario estimado en principio sería tenemos un presupuesto total de 5.900 millones con un avance a fin del año de un 40% 2.360 pendiente de un 60% y un avance anual medio hemos estimado de acuerdo con pero bueno es una especulación también de 500 millones año entonces calculamos una duración pendiente de 7 años y un mes desde el 1 de enero con lo cual el proyecto se terminaría el 31 de enero del 2021 bueno hipótesis de escenarios de avance hemos hecho cuatro hipótesis o cuatro hemos definido cuatro hitos o cuatro fechas a efectos de posibles posicionamientos políticos en distintas situaciones 2013 2016 2018 y 2021 con un avance de la ejecución presupuestaria del 40% sería la situación actual en un 60 un 80 y un 100 bueno con diferentes evoluciones de de las obras el primer escenario lo hemos hecho un 40% sería el escenario actual se partiría de un grado de avance del proyecto similar al actual un segundo escenario con una ejecución del 60% sería en el 2016 bien en este segundo escenario estarían finalizadas las obras de infraestructura en el ramal guipuzcuano al 40% en el ramal Victoria Bilbao y accesos a las capitales construidos en un 10% y estarían pendientes las inversiones de superestructura el 60% de las inversiones de infraestructura en el ramal Victoria Bilbao y el 90% de los accesos a las capitales el tercer escenario para el 2018 sería una ejecución del 80% por supuesto este ritmo está muy relacionado con los compromisos presupuestarios está hecho sobre una estimación ya hemos dicho de 500 millones de euros al año bien el 2018 estaría elaborada la infraestructura incluyendo el 50% de los accesos a las capitales y estaría pendiente la superestructura y el cuarto escenario sería con la construcción finalizada en el año 2021 bien aquí tenéis los cuatro escenarios a partir de ahí opciones básicas bueno dependiendo de en qué escenario nos situemos es decir los posicionamientos y los efectos económicos de los distintos posicionamientos varían según en qué momento se adopte la decisión y teniendo en cuenta cómo está avanzando el proyecto y cómo se gestionan los procesos políticos pues no es lo mismo que se adopte ahora en la decisión que se inicie ahora un proceso que al final lleve a una ejecución en el 2015 o 2016 que ya nos sitúa en un escenario distinto y dentro de cada uno de esos escenarios de avance pues analizamos las tres hipótesis ¿no? de Y en alta velocidad a velocidad ordinaria o a velocidad ordinaria sin ramal vizcaína este sería el primer escenario en caso de tomar la decisión ahora bueno y el resultado de los cálculos sería bueno finalización de las obras en el 2021 si vamos en alta velocidad en Y a velocidad ordinaria las obras terminarían tres años antes y el coste sería aproximadamente 1.500 millones menor en el caso de que prescindiéramos del raval vizcaíno terminarían en el 2017 y con un coste pues de 2.000 millones menor si la decisión se toma en el 2016 es que las ventajas de las opciones alternativas se van poco a poco reduciendo ¿no? en la opción de Y a velocidad ordinaria se terminarían año y medio antes aproximadamente las obras y 800 millones menos de coste y en la opción de la velocidad ordinaria sin ramal vizcaíno estaríamos hablando de tres años tres años y medio antes y 1.700 1.800 millones menos de coste en el tercer año si la decisión se toma en el 2018 la Y a velocidad ordinaria supondría terminar las obras un año antes y sin el ramal vizcaíno pues año año y medio antes ¿no? y en cuanto al presupuesto con la opción a velocidad ordinaria nos ahorraríamos 500 millones y con la opción a velocidad ordinaria sin ramal vizcaíno 800 millones bien el cuarto escenario una vez que la construcción se ha finalizado en principio las posibles opciones alternativas dejan de tener interés desde el punto de vista del coste de construcción del proyecto que es el coste fundamental pero se mantendrían las siguientes ventajas primero abaratar los costes de explotación a efectos de permitir el tráfico de pasajeros a precios más económicos permitir estaciones intermedias y facilitar la compatibilidad con el tráfico de mercancías algunas variables políticas que creo que son claves en este tema primero el coste político de cualquier rectificación del proyecto de un proyecto de estas dimensiones para los promotores es importante y luego ya se ha comentado el concepto de la responsabilidad presupuestaria del gobierno central que está siendo clave seguramente en este momento en la dialéctica política de alguna forma aunque esto no se dice expresamente digamos públicamente pero sí en pequeños círculos y de forma repetida y si tenga o no sentido económico el proyecto es mejor que Madrid siga pagando el compuesto que paga Madem pues que siga pagando bueno esto tiene un riesgo político muy importante claro independientemente de que estos compromisos asumidos se cobren o no a través de la gestión del concierto y tal bueno qué va a pasar para el futuro con los problemas presupuestarios que tiene el gobierno de Madrid puede suceder hay un riesgo claro de que por razones presupuestarias y por querer iría por todas el proyecto se quede a medias dentro de uno o de dos años bien la opción B podría ser quizás negociar con el Ministerio de Fomento un compromiso formal de pago a cambio de una reducción de presupuesto total dentro de un proyecto de griega vasca de velocidad ordinaria es decir teniendo en cuenta que va a ser un proyecto que va a costar menos pues asumir un compromiso que asumiera el gobierno de Madrid un compromiso formal de hacer frente a esta opción y la opción C sería paralización entendiendo que el hecho de que el gobierno central suma el coste no es alguna razón para continuar con el proyecto bueno finalmente simplemente que en cualquiera de las opciones acertivas al proyecto actual nos encontraríamos con unas inversiones ya realizadas que serían excesivas de lujo para el proyecto alternativo o bien se perderían en su totalidad en caso de paralización del proyecto y ese es un tema clave en el caso de que optáramos por utilizar lo que ya está hecho para una vía a velocidad ordinaria estaríamos hablando por supuesto de una vía a velocidad ordinaria de lujo con unas infraestructuras cuyo coste seguramente no habría que repercutirlo sobre los usuarios futuros habría que considerar que son unas inversiones excesivas que no se correspondían para la inversión y entonces a los usuarios habría que imputarles el coste de la explotación y una parte proporcional del coste de la inversión bien el coste político de esta realidad de lo que pase con esas infraestructuras inutilizadas puede ser importante para las instituciones impulsadas del proyecto y de mayor o menor gravedad según la opción que se plantea gracias gracias aplausos 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 aplausos